Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado Caronte. Caronte se inclinó hacia adelante y remó. Todas las cosas eran una con su cansancio. Para él, el mundo no era una cosa de años o de siglos, sino de limitados flujos de tiempo, y una antigua pesadez y un dolor en los brazos que se habían convertido en parte de un esquema creado por los dioses y en un pedazo de eternidad. Si los dioses le hubieran mandado siquiera un viento contrario, esto habría dividido todo el tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales. Tan grises resultaban siempre las cosas donde él estaba, que si alguna luminosidad se demoraba entre los muertos, en el rostro de alguna reina como Cleopatra, sus ojos no podrían percibirla. Era extraño que actualmente los muertos estuvieran llegando en tales cantidades. Llegaban de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta. No era la obligación ni el deseo de Caronte considerar el porqué de estas cosas en su alma gris. Caronte se inclinaba hacia adelante y remaba. Entonces nadie vino por un tiempo. No era usual que los dioses no mandaran a nadie desde la tierra por aquel espacio de tiempo. Mas los dioses saben. Entonces un hombre llegó solo desde la playa solitaria. Y como una pequeña sombra se sentó, estremeciéndose. Y el gran bote zarpó. Solo un pasajero. Los dioses saben. Y un Caronte grande y cansado remó y remó junto al pequeño, silencioso y tembloroso espíritu. Y el sonido del río era como un poderoso suspiro lanzado por aflicción en el comienzo entre sus hermanas. Y que no pudo morir como los ecos del dolor humano que se apagan en las colinas terrestres. Entonces, desde el gris y tranquilo río, el bote se materializó en la costa de Dis. Y la pequeña sombra, aún estremeciéndose, puso pie en tierra. Y Caronte volteó el bote para dirigirse fatigosamente al mundo. Entonces, la pequeña sombra habló. Fue un hombre. Soy el último, dijo. Nunca nadie antes había hecho sonreír a Caronte. Nunca nadie antes lo había hecho llorar. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato.